Los tres médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Lucía de Cartagena, en Murcia, en el que fue ingresada Sara Gómez, la mujer que falleció un mes después de ser sometida a una lipoescultura, en una clínica de esa ciudad, han señalado que el estado de la paciente era extremadamente grave. Nos hacen responsables de un descenso en su facturación. Bueno, nosotros les decimos que esto no trata de dinero ni de factura, esto trata de salvar vidas, señores. Y si nos han citado en un juzgado, iremos con la cabeza bien alta y con la verdad, siempre hemos ido con la verdad. O sea, que nosotros no tenemos ningún problema. Ninguno, ni de ninguno. Seguimos luchando y vamos a llegar hasta donde agafan. Al declarar como testigos en las diligencias que por un presunto delito de homicidio por imprudencia se tramitan en un juzgado de instrucción cartagenero, en las que figuran como investigados el cirujano y el anestesista que intervinieron en la operación, quienes ocuparon del seguimiento de su estado durante la primera, han añadido que su estado con un fallo multiorgánico era tal que descartaron operarla por el riesgo que habría supuesto.